Pues mira, aquí la idea del alcalde es apostar por la juventud, por los niños de Ramos Arispe en el deporte. De tal manera que se han acercado clubes, se nos han acercado entrenadores, como en el caso del Club Jaguares. El caso del Club Jaguares se acercó con nosotros en días pasados, en meses pasados. Tenían un predio ahí abandonado. Fuimos, lo revisamos, lo gestionamos ante el alcalde a hacerles una cancha y gracias a Dios se llevó a cabo. Se realizó esa cancha, una cancha digna para ellos, en la cual se les apoyó con maquinaria para hacer el espacio, se les apoyó con las porterías, redes, se les entregó unas casacas, unos balones, material deportivo para que ellos entrenaran. Otra cosa muy importante que traemos en este proyecto es asociar la liga, afiliar la liga, perdón, a la Asociación Estatal de Fútbol para que los niños puedan participar en estatales, pre-nacionales y nacionales, en torneos importantes donde los puedan visorear, porque es otro de los proyectos que traemos, el visorear niños y jóvenes de aquí de Ramos Arispe.